Nos hemos reunido para poder nosotros desde nuestra experiencia, desde el trabajo que hemos hecho desde nuestras regiones, que hemos escuchado a la gente de cerca, que hemos vivido la pobreza, las dificultades que viven las comunidades, hacer una propuesta de país. Una propuesta que llega desde las regiones, como les decía, desde nuestra experiencia, pero que busca soluciones reales para esa problemática que está viviendo nuestro país. Y lo vamos a hacer desde unos encuentros que haremos regionales, escuchando a la gente. Porque escuchando a la gente es que nos damos cuenta de sus dolores, de sus problemas, de sus necesidades. Y así de esa manera nosotros, desde nuestra experiencia, como les decía anteriormente, proponer soluciones a esas problemáticas. Eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer. Queremos decir al país que queremos poner esa experiencia al servicio del país, pero siempre pensando que lo más importante es el bienestar y la calidad de vida de la gente. ¿De ahí debe salir un candidato presidencial? Por supuesto que aquí lo que se piensa es que podamos llegar a tener una representación, lógicamente, desde la presidencia. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos. Presentarle una propuesta más que cualquier cosa, más que una unión de política, es más una propuesta de país que queremos hacer desde las regiones en base a la descentralización, en base a los recursos que puedan generarle bienestar, que puedan generarle calidad de vida a nuestros habitantes colombianos. Es mejor desde las regiones hacer políticas públicas que impacten a su comunidad y no hacerlas desde el centralismo cuando tenemos personas olvidadas en la región que están necesitando los recursos para solucionar sus problemas.